Solo hemos cerrado un proyecto de construcción. Los recursos, crear un jardín, ahora tengo más zonas posibles. Bueno, da igual. A ver, voy a ver si puedo traer a alguien conmigo. Porque yo solo, la verdad es que me acojono. ¿Qué queréis que os diga? Maya Torres no puede acompañarte. ¡Joder! Pues nada, voy a ir a esa torre. Que dicen que hay... Tengo miedo, pero porque soy un cagao. Para... pues eso. ¿Es una misión? Pues vamos a ver ya. Voy a coger mi vagoneta hipster. Vas para allá. Venga. ¿Cómo acabasteis en la iglesia, por lo tanto? Dios, no lo sé. A primera vez parecía que era la broma. ¿El fin del mundo y todo eso? Luego empezamos a escuchar sobre la iglesia. Wow, wow. Wow, wow. ¡Sí, es una horda! A ver... Solo vosotros seis. Ahora. Había 12 de nosotros. ¿Me habrá visto? Está un poquito loco el tío ese. Joder, debe... Se hace varios días que empezó la época del Isips Zombie y tiene que oler aquí fatal de la comida esta que ha quedado ahí a medio hace... ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Que acabo de derretar un montón de zombies. Vaya, no salió bien. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Pírate, pírate, pírate. Pírate. Me parece que el otro zombie no se ha dado cuenta. ¡Uff! A ver, es aquí donde, ¿no? Cuando les puedo buscar. Estoy controlando la puerta. ¡Medicinas! Joder, macho. A ver. Pero había más de medicinas ahí dentro. A ver, que me estaba defendiendo. Es pulsar la cepa de encender, ¿no? A ver, maletero del vehículo. Pírate. 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 Vale, ya lo tengo todo. Pírate. Pírate. O sea, vale, 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 vale. Ahora tengo que ir por aquí. Supongo que las normas viales me las paso por el forro de los cojones. Bueno, prefiero esquivarle. Por aquí. Sí. Bueno, el límite de velocidad está a 20 y yo no sé a qué velocidad voy, pero bueno. Supongo que no habrá ningún policía zombie que me ponga las multas ni nada. Oye, si ya estoy aquí al lado. No. Ya está. Tengo dos medicinas para curar a Es. A mi amado Es. A mi amado Es. A mi amado Es. ¿Tienes algo bueno? Lo encontré mientras estaba fuera. Uh, ¿qué tienes? Oh, no. Estuf. Pues perfecto. Le tengo unos analgésicos. Aquí un paisano leyendo. A ver, hijo de puta, ponte a trabajar, tío. ¿Me dais a mí ir por ahí? O sea, misión completada, ¿no? Pues vamos a hablar con la Ellie esta, o Lily, o como se llame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser mucho de una perdida, pero Thomas es muy bueno con ese revolver. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las monies estarían hablando? Bueno, yo paso de esa mierda. Vamos a dejar unos petardetes. A ver, esto es munición del calibre 22, que yo tengo un... Este calibre... Yo no tengo armas del calibre 45, pero sí tengo un revolver del 22, así que esta muni debería ser para mi. Después Esto nada El tablón nada Tomahawk, vale Algo serio Morfina, chaval No sirve con las ideas graves Solo ahora que queden igual La verdad es que tengo bastante influencia Te basta Oye, en serio En serio estuve en el capitán anterior Poniendo aquí putos tablones Y desaparecen Y encima hago ruido Que se vea ahí como hago ruido Oye, pues voy a pasar O sea, no sé Joder, se está haciendo de noche Se está haciendo de noche No quiero que sea de noche, coño No quiero que sea de jodienda A ver, vamos a hablar aquí con Con Lily Lily, hola Lily Rita no puede acompañarte Bueno, pues entonces ¿Cuáles son las misiones? Ahora que tocan A ver ¿Ves? Ahora se me quedó pillado No, giraba No Vamos a ver ¿Si? Ed, ¿cómo estás? Tío, que eres un gay Vaya, gilipollas Saludar al Pastor William Juegan equipo Afición a la literatura ¿Qué me importa a mí la literatura? ¿Una apocalipsis también? No puedo más ¿Por qué no te cargas tú un rato? Sí, eh Cambia a Maya Torres Y deja que Marcus descanse Marcus recupera la vitalidad Y resistencia máxima durante el descanso Bueno, de momento voy bien Estoy a tope de vida y de vitalidad ¿No? ¿Qué tanto da? Luego zombies por ahí Bueno, otro ¿Qué pasa de mí? Pues no sé si hace de noche Sí, yo soy un poco No sé He jugado demasiado a Duarte Fortress Como para no ser tan paranoico como soy Sigo un poquito de tablones Por aquí y por allá Aunque no estaría mal encontrar Materiales de construcción ¿No? No me faltaban materiales de construcción Bueno, no estaría mal que los consiguieran Alguna vivienda por aquí Cercana que haya Pero es que ir de noche Ir de noche No me mola eso ir de noche Voy a poner barricadas Es que no tiene sentido ir de noche De noche El juego debería decirte Quédate durmiendo Pero yo no veo ninguna opción En las camas de dormir Y por lo que tengo Mira A la linterna Lo que tengo entendido es que no hay No se puede descansar así Como te da que hacer esto En cada capítulo Lo voy a mandar a tomar por culo ¿Vale? Entonces queda bastante Bastante claro Prefiero al Tener que poner barricadas No, el juego en sí No tiene nada que ver La otra ahí Enganchada a su radio de mierda Puta friki de la radio Hey Lily Ya es un polvete Hey you Bye Pues nada Y aquí Nada Pues nada Lily A ver si vas al tema Porque habrá que recuperar aquí La humanidad ¿O qué? O sea ¿No tengo más misiones? ¿O qué? ¿O cómo va? Porque ya Ya encontré Medicinas Este es todo el mapa ¿Cómo mola? Brontogas La distinción es la extinción No olvidéis visitar Estos otros Estados grandes Estados americanos El Alamo El Gran Cañón Recuerda llenar Tu Gasolina Y tu estómago En Brontogas Cowboy Country No sé ¿Qué estado? Yo supongo que será O sea O sea Tengo el fuerte aquí Pero se supone Que podré ir A todos lados Punto de reconocimiento Ah Este es el punto de reconocimiento Al que debería ir Pero hay hordas O cosas cerca La verdad es que tengo un poco de Un poco de cojones A ver Vamos a echar un vistacillo A esa casa que hay ahí Hay una casita al lado ¿No? Pues ya está No sé si ir andando O ir con el coche Pero bueno Estando aquí al lado Calla que se ha Es una casa como con horda No Paso 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 Y este silencio Y este silencio ¿Valeis como salen? Parece que se van a dar un paseo Así que yo por mi parte Voy a entrar en la casa Tensión Mira está en venta Podría comprarla Qué oscuridad Joder Qué es esto Que hay aquí en el suelo Bueno Aparte de un cadáver Y todo ese tipo de cosas Es un maletín Con balas Ah se hace ruido Buscando Que sale ahí en el radar Mierda Claro Los zombies salieron por este lado Traduce el ruido De las armas de fuego Un silenciolador Silenciolador improvisado No se puede No quiero meter la pata Pero creo que son bastante sólidas Pues No me das la pata Hija Ed está triste Idea Ah aquí hay más Los zombies suenan abajo Así que Deben de haber vuelto O algo Tenía que haber traído El coche más cerca Materiales Recursos Recursos Materiales Todo lo que necesitaremos Para construir un poco Esto era lo que quería Apagar la linterna Corre 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 Como si no hubiera un mañana Cómo me trae un aperitivo Me apunterío mis cojones Como ahí Quiero dar al coche Tía chaval Que susto Vamos tía La vigía Montones de zombies Tal cual Venga coño Ole ahí Eso es Hola Una mierda escopeta Tía ¿A dónde vas? Disparándose lejos Con Que entra Uh Ya está Uy Que estrés Que estrés Que estrés Me la deja de disparar Que estrés Perfecto Ya está Perfecto Oh Ya sabes Stuff Joder Este implanto chulo Ya sabes Cosas He encontrado cosas Que cosas Cosas Nazis Toma ¿Castarán munición? ¿Cómo va el tema? Buah chaval Lo destruyó Y yo con la mierda De pipilla esta De asquerosa Bueno pues nada Voy a construir aquí Ya puedo construir La zona de instrucción Zona de cocina Pero ya tengo una cocina A ver Tengo cocina Hombre Me interesa más El jardín ¿No? Que proporciona comida Pues vamos a darle A la comida Porque yo creo que La comida es lo más importante Bueno Uff Que estrés Joder Que estrés Señor No sé si yo no tengo el corazón Para estos trotes Que yo soy un miramapas Toma El zombi ahí La mierda de arma Que lleva En serio Se pone Un arma De corto alcance A estar de sniper Y ya sabrá Espero que no gasten munición A lo tonto La ida Esa munición infinita Los que estén ahí De vigías Vamos Pues nada Voy a dejar este cántaro aquí Nos veremos En el siguiente State of Decay Espero que sea de día Porque así de noche La tensión es Máxima Ya que guapo El huerto hippie Que nos estamos Marcando aquí Si, si Mira, mira, mira Están poniendo ya cáñamo Y todo ¿No? ¿No es? No, no es Es una puta mala hierba De esas Pero da igual Se puede comer Seguramente Así que nada Venga gente Nos vemos en el próximo Hasta entonces Gracias